Mario Cruz Trejo, candidato a la presidencia municipal de Mixquiawala por el Partido Verde Ecologista, visitó las calles de la comunidad de Árbol Grande, en donde los ciudadanos le brindaron el apoyo a sus ideas y muestras de cariño, además de extenderle las necesidades que tiene la comunidad para que le asume a sus propuestas de campaña. El abanderado del Partido Verde, durante sus recorridos casa por casa, aseguró que el tema del campo es lo más importante, pues al tener el ejido más grande de la República, es necesario implementar proyectos que beneficien a los agricultores. Mencionó que se creará una oficina de ingenieros para aplicar la ciencia y las nuevas tecnologías en trabajo de ejidatarios y comisariados. Asimismo, dignificar el espacio de trabajo de nuestros regadores, quienes son la base del trabajo agrícola. Cruz Trejo reiteró que trabajará para darle el valor agregado a los productos del campo mediante la atracción e inversión de empresas que sirvan para detonar el desarrollo del municipio, además de la creación de una central de abastos y mercado del ganado, de manera que nuestros productores no tengan que emigrar a otros municipios para vender sus productos. Mencionó.